¡Suscríbete! Hello everyone. This is the video of my skincare. I normally use soap. This is because of my skin, it will dry. But today we will have our product. Once we have the fabric, we will have a moisturizer. I will be using the newly launched lotion. I will use a lotion. ¿Qué es lo que se siente? Los que se hacen muy bien, se hacen un vez de la vitamina C. Y luego son un vez de la antigua, entonces es un oído. Los que los que se tienen tienen superioridad, tienen mucho más mezclado de modificar la piel. Quiero decir que yo creo que no lo uso. Porque esta es muy bien está usando esta pintura y normalmente pueden usar la piel. . Pero no, me puse a través de mi website y las apos de esos videos Si te llamas a través de mi producto, me puse a través de mi producto Si te llamas a través de mi producto, si te llamas a través de mi producto, no te olvides que te lo pasas Me puse que tu te la mejora el video Hey guys, te lo vemos aquí. ¡Hokolujan, me alegra! Hoy en día, te comentaré a través de mi canal de la descripción. ¿Cómo te crees? Entonces, a través de mi canal, te llamas a través de mi canal Hoy en día, el de mi canal, el de mi canal, el de mi canal, el de mi canal La Mi Stig es una nueva nueva. Pero lo hice así. Yo lo hice porque estoy haciendo el video, pero lo hice más tarde. El Eneco, todos los días se ha ocupado en la zona de la zona de la zona de la zona. Todos los días se ha ocupado. ETI, no me han visto en la zona de la zona de la zona. Y es gracias a ti. ETI para que la gestión se ha ocupado. Hay que tener que tener que tener que tener que tener la zona de la zona. Entonces, 1, 2, 3 y ahora, ¡No me han visto en la zona de la zona de la zona de la zona! ¡Yay! Gracias por ver el video i ame finally pi guluhi mystic mayong Wow, a laisha no. Azi first day mahi zuo raiz gari gutte line ho yue ghe ge Are you excited? Yes. Moe nar fas why Ciano? Hagaar mahaar gogo chitata I don't know how to get out of the city Ciano kiyamame hoena ke ahile ghopup eh Ama tension nisna feel hojai ga Tienteia patah mama hainvideket kriani saleh ¡Suscríbete al canal! 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 y las las ustedes los 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 las 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 para que nosotros lo busquemos no lo hemos pasado ¿no? ¿Affine a ti así? ¿no? ¿no es que oiga? ¿por qué no es si la foto te hacía que te hacía la foto? ¿le hacía que yo era el fantasy? ¿y si? ¿no hay que ver? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Pero la imagen es la que estábamos ya es ahora para sacar la parte y es que se ayerykla en lo que iba a hacer. Cueamos que no volvamos a hacer la serie al episodio de la primera vez que hablamos desde el último episodio y que vamos a hacer la actúa de aquí. Pero la otra parte de esta forma está la wiceta. Pero la otra parte de esta forma se lo hizo en la parte de esta parte de esta parte del siglo. Es la parte de esta forma. Lo dijo que es una competición de la comunidad de la escuela. ¿Por qué acá estamos haciendo la competición? ¿Por qué? Lo dit de esta grape? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!